Cómo dañar una margarita Usar demasiado hielo Esas margaritas en licuadora se pueden ver geniales, pero chupar hielo no es la mejor idea Te recomiendo la margarita tradicional, servida después de agitar en coctelera y doble colar Mira esta belleza, así sí No uses estos productos llamados sweet and sour o sour mix Los limones frescos son la mejor opción Si usas estos productos el sabor va a ser muy artificial, pero por lo menos te van a embriagar sin problema No uses el tequila más barato que encuentres Para una buena margarita vas a necesitar un buen tequila Y no sirvas más de 2 onzas, la margarita debe tener un buen balance Margarita con limones amarillos, por Dios no El sabor cítrico del limón verde es muy diferente del amarillo Si creas una margarita con el limón amarillo no podrá llamarse margarita Ten cuidado con la sal Agrega sal solo en media parte del borde La sal puede arruinar la margarita si la usas en exceso ¿Y tú qué piensas? ¿Cómo hacer una buena margarita? ¿Y cuántas veces dije margarita durante el video?